Muy buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Eugenia Bustamante y les acompañaré durante la actividad. Queremos indicarles que el espacio está siendo grabado y se estará compartiendo en los próximos días a través del canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan enterarse de todas las novedades que se publican todas las semanas. En el chat les estamos colocando el enlace para que puedan suscribirse. Asimismo, queremos recordarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. De igual forma, queremos indicarles que para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería. Esto les permitirá ver a la persona facilitadora. Muchísimas gracias. Queremos indicarles que durante la actividad, la dinámica que estaremos siguiendo es que en el espacio del chat ustedes nos van a poder compartir sus consultas y durante el desarrollo del tema en una charla podremos ir leyendo esas consultas a nuestra invitada especial y ella dará respuesta a la mayor cantidad de ellas. Sin más preámbulo, quiero indicarles cuál va a ser el tema que vamos a estar compartiendo esta noche. La charla se denomina Etiqueta Digital, Fortalece tus habilidades de comunicación escrita en el ámbito profesional. ¿Quién es nuestra invitada especial? Ella es Floribet González Chavarría. Floribet es periodista y licenciada en producción audiovisual. También es máster en resolución alterna de conflictos y mediación. Cuenta con un diploma en derechos humanos por la Universidad para la Paz y es especialista en responsabilidad social empresarial. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia. Actualmente se dedica a trabajar de forma independiente como consultora de comunicación corporativa y relaciones públicas para empresas y marcas en los Estados Unidos y en Costa Rica. Además, crea y posiciona marcas personales de personas líderes y voceras como estrategia para alcanzar un mayor empoderamiento y proyección. Con ustedes, Floribet González. Floribet, qué gusto poder contar con tu valiosa compañía esta noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Para mí es un honor estar hoy aquí. De verdad que siempre me siento muy dichosa y muy privilegiada cuando la Universidad Castro Carazo me da esta oportunidad y otras oportunidades que también ya me ha permitido, donde puedo compartir parte del conocimiento que he ido obteniendo en todos estos años trabajando en temas de periodismo, comunicación corporativa y relaciones públicas. Inicialmente yo trabajé en medios de comunicación en muchísimos años en radio, en prensa escrita, un ratito en tele y eso me permitió precisamente poder aprender algunas cosas que ahora implemento en las estrategias de comunicación con los clientes. Y uno de los temas muy importantes que hemos podido notar es que a veces las empresas tienen equipos de profesionales que tienen que tratar con clientes a través de algunos canales de comunicación muy básicos, como puede ser el correo electrónico o como puede ser las redes sociales, pero realmente uno nunca recibió este tipo de formación. Entonces se cometen algunos errorcillos que podrían evitarse y que estos errores a veces ocasionan crisis de reputación, ocasionan una mala atención al cliente, ocasionan cuestionamientos o críticas a la marca que podrían solventarse con simplemente implementar algunas buenas prácticas. Entonces lo que intentamos hacer el día de hoy es recopilar algunas de esas buenas prácticas que son muy sencillas para mejorar la manera en que nos comunicamos a través del correo electrónico y también quisimos incluir un poquito de link, ok, porque esta es una red social profesional. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, pero voy a compartirles la presentación. Me avisan si la ven correctamente, ¿eh? Sí, se ve perfecto. Ok, entonces, bueno. En principio esta charla se llama etiqueta digital porque como ustedes saben, la etiqueta es como esas reglas de convivencia, como esos usos sociales que uno tiene que acatar cuando está con otras personas para tener una mejor comunicación, ¿verdad? En este caso, el entorno digital ofrece muchas ventajas, pero también algunas desventajas. Por ejemplo, los mensajes que uno pone a través de las redes sociales o que uno escribe, por ejemplo, en WhatsApp o en correos electrónicos, no llevan el tono de la voz. Entonces, a veces uno quiere decir algo y la otra persona filtró eso a partir de sus creencias, de sus experiencias, de sus prejuicios y entendió otra cosa por completo. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a hacer hoy es tratar de gestionar con algunas buenas prácticas muy sencillas, algunos tips, cómo hacer esta comunicación de manera más fluida. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender reglas generales, tips y recomendaciones para la comunicación en el entorno digital en general, formas de comportamiento para mejorar el mensaje, y vamos a enfocarnos principalmente en el tema de los correos electrónicos como una manera de comunicarnos con clientes, colegas, compañeros de la universidad, potenciales clientes, que eso es muy importante. A veces a uno le escribe a alguien que podría convertirse en un cliente, en un contrato, en un proyecto, y el correo electrónico que uno contestó ahí a la carrera no le generó una buena impresión a la otra persona y nos perdemos de esta oportunidad. Las reglas generales. Ok, esto aplica para redes sociales, para WhatsApp y para el correo. En principio esto va a sonar muy básico, pero hay que utilizar un lenguaje claro y conciso. Yo no sé cuál es el background de ustedes a nivel profesional, pero a veces uno pertenece a ciertas áreas profesionales donde se utilizan muchas palabras propias de este sector, por ejemplo, no sé, en medicina, en derecho, en arquitectura, los ingenieros tienen un montón de palabras que son técnicas, y a veces uno cree que la otra persona que va a recibir el correo tiene el mismo conocimiento o la misma comprensión de esas palabras. Y lo que sucede es que incluso se pueden sentir, digamos que perjudicados o ofendidos, ¿verdad? Si no entienden a qué uno se está refiriendo. Entonces, en principio, una de mis sugerencias es agarrar ese tecnicismo que generalmente utilizamos y explicarlo, poner su conceptualización lo más básico posible. Claramente, si la otra persona es también un profesional del mismo sector, de la misma área, o uno ya sabe quién es la persona y sabe que tiene ese conocimiento, tal vez no es necesario hacerlo, pero sobre todo en los correos que son una primera interacción, no vamos a utilizar tecnicismos. Vamos a convertirnos en un diccionario, en un glosario, y vamos a explicar esas palabras y vamos a utilizar una jerga, es decir, un modo de diálogo, de conversación, de estilo de comunicación muy sencillo. Preferimos pecar de sencillos que intentar utilizar estos tecnicismos para impresionar a este cliente o a este colega y perder la fluidez de la comunicación. Lo otro es el cuidado con el tono, ¿verdad? Como estábamos diciendo ahora, el tono de voz no se transmite bien en texto. Que me pongan un mensaje en el chat a quien no le ha pasado, o sea, que me escriba, a mí me pasó, a mí me pasó, o si les ha pasado o no. Poner un mensaje que usted tiene una intención determinada y la otra persona entendió otra cosa. Y al final terminamos teniendo que mandar un audio explicándolo como, hey no, mire, qué pena, no era eso lo que yo quería decir, lo que yo quería decir era esto, y el podcast de tres minutos, de verdad, explicando, o incluso tener que llamar a la persona o reescribir varios correos para poder explicar qué era lo que queríamos decir, porque obviamente el tono de voz no estaba incluido. Entonces, mi sugerencia siempre que sea comunicación profesional, no vamos a poner sarcasmos ni ironías, y vamos a tener muchísimo cuidado con el sentido del humor, porque a veces lo que para mí puede entenderse como una broma, a la otra persona le puede parecer ofensivo, le puede parecer grosero. Entonces, en comunicaciones profesionales no vamos a utilizar tecnicismos, especialmente si es en una primera interacción y no sabemos si la otra persona conoce o no conoce del tema, vamos a ser muy claros y concisos, y además no vamos a recurrir a este tipo de interpretaciones de lenguaje que podrían tener, digamos, como varias formas en que la gente lo lee, ¿verdad? Entonces, no vamos a usar sarcasmos ni ironías de humor, vamos a tratar de ser como muy aterrizados para evitar malas interpretaciones. Si es un tema delicado, esta es una sugerencia que yo siempre le doy a mis clientes, acompañemos el correo de una llamada o una reunión virtual. Generalmente, primero la llamada y la reunión y después el correo a modo de minuto. Entonces, por ejemplo, si vamos a tratar un tema delicado que podría influenciar sobre nuestro trabajo, nuestro desempeño, nuestro rendimiento o nuestra reputación empresarial, mejor pidamos una reunión virtual o hagamos una llamada, explicamos el tema y después dejamos o enviamos un correo a modo de que quede como como respaldo. Y este correo va a iniciar diciendo, ¿verdad? Claramente, tal y como conversamos en la videollamada de hoy a las dos de la tarde, donde tratamos este tema puntual, se acordó lo siguiente, tal y como le mencioné, está pasando esto y esto y esto, tal y como acordamos, se va a hacer de esta manera. O sea, siempre es primero la llamada o la reunión y después el correo para precisamente evitarnos este tipo de inconvenientes. ¿Qué pasa con los emojis? Hay algunas comunicaciones empresariales que nosotros a nivel profesional podríamos estar realizando que sí se les, digamos, permite, son un poquito más permisivas con respecto al uso de emojis. Por ejemplo, los boletines de email marketing. Si yo trabajo en el departamento de relaciones públicas y comunicación de la Universidad Castro Carazo y voy a enviar un boletín, puede ser que en el subject, en el título del boletín, se me permita poner un emoji. O si la comunicación no es tan formal, es en un equipo de trabajo donde ya tenemos cierto nivel de confianza, puede ser que también en el subject del correo se permita un emoji. Pero generalmente, cuando son comunicaciones profesionales, sobre todo de índole comercial, donde estamos haciendo una propuesta de trabajo, estamos hablando de nuestro rendimiento, estamos tratando algún proyecto, es mejor no poner emojis porque hay ciertas personas que interpretan esto como falta de profesionalismo o de formalidad. Entonces, ¿pueden ayudar a expresar emociones? Entonces, efectivamente, pero hay que usarlos con moderación y en el contexto adecuado. Hasta aquí vamos bien, vamos entendiendo, alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún comentario, no les ha pasado del todo, siempre se comunican perfecto o si han tenido algunos malentendidos por cositas tan sencillas como signos de puntuación, emojis o mandar un mensaje que fue mal interpretado. Otras reglas generales. Y con generales me refiero a que aplican a todo tipo de comunicación en el entorno digital. Una cosa indispensable es la privacidad. No compartir información personal o sensible sin permiso. Por ejemplo, tuvimos una reunión con un cliente o con un colega y esta persona nos compartió algo que es información sensible. Y luego yo vengo y lo pongo como cualquier cosa en el correo y se lo mando a otro compañero. ¿Verdad? Entonces, queda ya una prueba de que yo agarré información sensible que me fue compartida exclusivamente a mí y la estoy de alguna manera haciendo pública al compartirlo con terceros sin la autorización de la persona en este caso. A menos de que específicamente esto sea requerido para el trato de la situación. Por ejemplo, no sé, están atendiendo una crisis porque un cliente se está quejando o porque un paciente, si trabajan en, no sé, en una clínica o algo por el estilo, sufrió un problema y entonces es necesario mencionarlo en el correo. Pero si no, hay que tener muchísimo cuidado. Luego, hay otra recomendación que yo siempre hago. Si ustedes tienen que enviar un correo electrónico a más de una persona, pero estas personas no necesariamente se conocen entre sí ni forman parte de un equipo de trabajo, sino que es más que todo como un correo informativo. Es indispensable que pongamos toda la seguidilla de direcciones de correo electrónico en el espacio de copia oculta. ¿Qué pasa con la copia oculta? La copia oculta lo que hace es que, por ejemplo, Eugenia va a mandar un correo a André y a Ivania y me lo va a mandar a mí. Nosotros tres no tenemos ningún vínculo, pero necesitamos recibir esta información. Entonces, Eugenia lo pone en copia oculta y yo recibo el mensaje, pero no veo cuáles otras personas están copiadas en el correo. O sea, no veo los correos electrónicos de ellos. ¿Por qué se empezó a implementar esto? En algún momento, los que son más grandes, así como yo, recordarán que habían estas cadenas de correos electrónicos eternas. No sé si alguna vez recibieron alguno con dibujitos y salían ahí luces y colores y letras de tamaño y no sé qué. Y pásale esto a 90 personas o si no quedarás en ruina el próximo mes o comparte esto con 15 personas más y ganarás muchísimo dinero y cosas por el estilo. Entonces, se hacían estas cadenas de correos y la gente copiaba todas las direcciones de correos electrónicos que pudieran en el espacio en general, ¿verdad? Donde se ponen las direcciones de correo electrónico. Pero las mismas personas entonces tenían acceso a las direcciones de las otras personas y empezaban a acceder a estas direcciones para enviarles información para las cuales las personas no habían nunca ofrecido su información personal. Me explico. Cuando yo pongo todas las seguidillas de correo en el espacio que no es oculto, las otras personas que reciben el correo también pueden ver esas direcciones electrónicas y las pueden utilizar para sus cosas empresariales, comerciales, profesionales. Entonces, es mejor en una comunicación profesional de índole informativo donde las personas a las que les estoy escribiendo no necesariamente tienen un vínculo entre ellas o se conocen o forman parte de un equipo, hacer siempre esto en copia oculta. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Lo siguiente es no discutir en línea. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo si, por ejemplo, estamos en redes sociales. Hay una máxima que yo siempre comparto con mis clientes cuando les asesoro en marca personal y se las voy a compartir. Y es que aunque nosotros creamos que nuestras redes sociales son personales, las personas no compartimentan eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo conocí a Eugenia, ¿verdad? En el entorno profesional como la persona que trabaja en la Universidad Castro Carazo. Esa es la manera en la que yo la conocí. Entonces, yo la tengo aquí mentalmente como Eugenia, la de la Universidad Castro Carazo. Resulta que en algún momento Eugenia y yo conectamos a través de redes sociales y yo empiezo a ver que Eugenia comparte cosas en su perfil de Facebook, no sé, de índole político, tirándole al gobierno, hablando mal de instituciones públicas o sobre algún equipo de fútbol, ofendiendo a los jugadores del otro equipo o cosas por el estilo. Nunca las personas van a decir, ah, no, pero es que este es el perfil personal de Eugenia. Entonces, yo no lo voy a mezclar con mi idea de Eugenia, la de la universidad. Eso es mentira. Yo voy a decir, mira, Eugenia, la de la universidad es como un poquito violenta en sus redes sociales, ¿verdad? O sea, pone ciertos comentarios que a veces me hace cuestionarme sobre su profesionalismo. Y esa es la verdad. Eso es lo que pasa. Es muy molesto. Sí, hay gente que incluso en sus redes sociales, en la descripción, ponen, esta cuenta es personal. No sé si les ha pasado. Pretendiendo que con eso crean este límite entre, ok, en mi cuenta personal yo puedo escribir o publicar lo que yo quiera y en mis redes sociales de la empresa o de mi trabajo, yo ahí sí me voy a comportar. Pero esa diferencia la gente no generalmente las hace. Entonces, lo mismo pasa cuando yo me dedico a estar en redes sociales y empiezo una discusión con otra persona. Y se suben los ánimos y comienzo a ofenderlo o a poner malas palabras o a decir groserías. Eso, de todas maneras, puede impactar mi marca personal en la manera en que yo me proyecto como profesional, ¿verdad? En mis comunicaciones y también mi trabajo o la empresa que represento. Entonces, es mejor resolver los conflictos a nivel privado, fuera de línea, ojalá donde se pueda entender o escuchar el tono de voz. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Que no vaya a quedar este respaldo de los pantallazos, de los mensajes, donde traté súper mal a otra persona y porque todo el mundo lo sabe, ahora ya con eso, eso se publica e igual puede ser una crisis de reputación. Entonces, eso es otra regla general. Vamos a tratar de mantener las discusiones o los conflictos en el ámbito más privado y vamos siempre a considerar que todo lo que publiquemos en redes sociales, aunque sean nuestras redes sociales personales, pueden ser utilizadas incluso por los departamentos de recursos humanos al considerar o no un candidato para un puesto de trabajo. Y también por parte de los potenciales clientes para decidir si quieren trabajar o no con nosotros o con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Que es nuestro vínculo cercano del día a día para interpretar si somos una persona confiable o no. Luego, ¿qué pasa? Hay un tema de comprensión y empatía. Algo que está sucediendo mucho es que la mayoría de las personas tenemos acceso a redes sociales, correo electrónico y demás, pero no todas tenemos la misma habilidad o el mismo conocimiento sobre el uso de estas herramientas. Entonces pasa que en un mismo entorno de trabajo, por ejemplo, pueden haber personas que son nativas digitales, que crecieron con redes sociales, que esto les resulta absolutamente natural y pueden incluso comunicarse mejor en el entorno digital, y personas a las que nos cuesta un poquito más. Entonces, vamos a recurrir siempre a la comprensión y la empatía, ¿verdad? Sobre que tal vez la persona no estaba queriendo hacer lo que hizo. Por ejemplo, recuerdo que como periodista había un colega, él no tenía formación en periodismo, pero trabajaba cubriendo noticias, que ya estaba grande, era un señor mayor. Y cuando él mandaba mensajes a los WhatsApp, escribía todo el mensaje en mayúscula. Si ustedes no lo sabían, en internet o en el entorno digital, cuando yo escribo todo en mayúscula, significa que estoy gritando. Entonces, él ponía estos mensajes todos en mayúscula y había gente que decía, ¿pero a este qué le pasa? O sea, ¿por qué está tan agresivo? ¿Por qué se porta de esa manera? ¿Qué falta de respeto? Y yo dije, ¿será que él no sabe que ponerlo en mayúscula conlleva el significado de que está gritando? Tal vez no lo está haciendo a propósito. O personas que ponen muchos signos de exclamación al final de una frase, creyendo que eso va como a subirle un poquito el tono a lo que están diciendo y eso también conlleva como si yo estuviera así gritando o diciendo en voz alta algo. Entonces, vamos a tratar de comprender que las realidades de todas las personas con las que convivimos en el entorno digital no es la misma y por ende, la forma en que se comunican también puede que sea distinta. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir? Hoy me estoy sintiendo muy sola porque siento que no me están hablando mucho. Hace unos minutitos Susana nos estaba solicitando el poder dar un ejemplo de una conversación adecuada. No sé si más adelante vas a cubrir, digamos, como un ejemplo de cómo deberíamos de expresarnos a través de la parte escrita. Bueno, tengo un ejemplo, ahora lo vamos a ver Susana, tengo un ejemplo de un correo electrónico que creo que podría servirte de referencia porque, bueno, en general es que estas reglas son generales para toda comunicación, digamos en WhatsApp o así. Siempre creo que es muy importante que sobre todo las personas que trabajan en departamentos donde atendemos clientes, ¿verdad? Ahora, profundicemos en esto. Esto es una experiencia que se genera en el día a día, o sea, esto es práctica. A veces uno escribe un mensaje y es mal interpretado y ya uno dice, mira, es que yo usé esta expresión. O incluso empresas que trabajan con equipos multidisciplinarios y que están en distintos países, equipos remotos. Puede ser que una palabra que yo, como tica, estoy utilizando, André que es venezolano, por ejemplo, lo va a entender distinto y me va a decir, Flo, ¿qué fue esa falta de respeto? ¿Cómo pusiste eso? Y yo, ¿cómo? ¿Qué dije? ¿Verdad? Entonces, hay muchas dinámicas sobre la netiqueta o la etiqueta digital que tenemos que ir aprendiendo dependiendo del contexto. Estas son como reglas más generales, pero ahora vamos a verlo del correo electrónico y tal vez le pueda servir de referencia mejor a Susana. Por acá, Florín, nos destaca Ileana que el escribir en mayúscula y aparte de eso en grita, también es una falta de respeto. Ok. Ahora, vean por ejemplo esta mención que voy a hacer. El tema de LinkedIn o LinkedIn, ¿verdad? Esta es una red social profesional. Me gustaría, los que tienen la cortesía de hacer lo que pongan en el chat, quién tiene esta red social, quién la usa, o si han tenido alguna experiencia utilizando LinkedIn o LinkedIn, ¿verdad? Que es la red social, no es Facebook, es la red social profesional donde nos vamos a promover a nivel profesional. Entonces, agradezco muchísimo si me ponen, yo tengo, yo la he usado, yo no la uso, a mí no me gusta, si me gusta, para saber cuál ha sido como la experiencia hasta ahora. Yo la uso y mucho, yo la uso, ajá. Si me pueden poner más, habrán ahí con la manita levantada que también la utiliza, súper bien. Todas las personas que me quieren, yo la uso, ajá, súper bien, perfecto. Yo también la uso muchísimo. Tanto que vean ahí, tengo 12,733 seguidores porque me fascina, me ha permitido conectar con un montón de gente súper chiva, me ha permitido tener oportunidades de negocio, contratos y proyectos con gente que me sigue a través de esta red social. Mi experiencia ha sido muy buena, pero yo hago un trabajo consistente y creo que esta va a ser la sugerencia del día. Cuando estamos en el entorno digital, no solamente hay que comunicarnos bien en un posteo, hay que comunicarnos bien en ese posteo y en todos los posteos que le siguen. Es un trabajo 24-7. O sea, podemos decir, bueno, no sé, voy a publicar un posteo por semana o dos posteos por semana, los voy a hacer bien de manera estratégica, pero voy a estar de manera activa en esta red, también comentándole a otras personas y ese tipo de cosas. Entonces, la comunicación que yo hago en LinkedIn es indispensable porque este es un entorno profesional. Entonces, no solamente importa el fondo, que como todos ustedes que usan esta red social ya lo saben, básicamente es para alardear un poquitillo de los logros profesionales, de un ascenso, de un nuevo trabajo, de un proyecto, ¿verdad? Sino que también importa la forma. Porque imagínense ustedes que hagan un posteo de que acaban de recibir un puesto nuevo y tenga faltas ortográficas. O no se entienda, ¿verdad? Entonces, algunas de las sugerencias que yo les traía para los posteos de LinkedIn es tres párrafos máximo poner en bullets o íconos. Entonces, voy a dar un ejemplo. Digamos que alguno de ustedes fue a una capacitación o vino esta capacitación. ¿Ok? Entonces, voy a poner entre signo de preguntas por qué es importante la etiqueta digital. Y comienzo el posteo diciendo, ayer en la noche participé en una charla sobre etiqueta digital organizada por la Universidad Castro Carazo, etiqueto a la Universidad Castro Carazo, ¿verdad? Donde aprendimos precisamente a cómo comunicarnos de manera más profesional en el entorno digital. Yo aprendí, o hoy les quiero compartir tres cosas que aprendí. Dos puntos y un bullet, ¿verdad? Bullets, como los puntitos. Tenemos que hay reglas generales que se deben respetar igual que en la vida cotidiana, cómo no poner todas las palabras en mayúscula porque se entiende como que estoy gritando. O que hay maneras de utilizar el LinkedIn para postear también cosas o experiencias o proyectos y conectar con otras personas, pero la forma también importa. Voy a decirlo. Y después cerramos el posteo. O sea, después de, ya hicimos una pregunta que es como, ¿verdad? Como un título con el cual queremos llamar la atención. Ya pusimos un parrafito de introducción. Hicimos los bullets. Y después podemos poner un par de emojis como de alguien anotando o alguien trabajando o no sé qué. Y decir definitivamente lo que aprendí me va a servir muchísimo para tratar con los clientes de mi empresa. Recordar que yo trabajo como abogada o como gerente o como administradora o como docente en tal compañía y para mí será un gusto atenderme. Este es mi número. Y después puede ser que pongamos algunos hashtags, ¿verdad? Como netiqueta, etiqueta digital, comunicación en línea, comunicación profesional, punto. Entonces, como vieron, llamamos la atención, hicimos un parrafito contextualizando, pusimos algunos datos importantes en bullets, es decir, con los puntitos o podemos usar íconos incluso. Y después un par de emojis o unos emojis como para, ¿verdad? Generar un impacto visual. Cerramos con hashtags. Si tenemos una foto, por ejemplo, de la charla, que sea decente, de una buena calidad, que la gente la pueda ver, podemos poner esa foto o podemos poner el link, por ejemplo, al video de YouTube de la charla. Entonces, con eso ya hicimos un posteo. No solamente estamos diciendo, me sigo capacitando, siempre estoy participando de talleres y cursos, esta información fue importante para mí, aprendí algo que voy a poner al servicio de las demás personas a través de mi empresa, sino que la forma en la que lo hice también es visualmente agradable para leer. Porque a veces hacen unos posteos extensísimos, valiosos en el fondo, es decir, están contando algo importante, pero la forma no fue la más amigable. Entonces, la gente ni siquiera lee el texto. Es muy largo, está pegado, los párrafos son extensísimos, tal vez tiene faltas de ortografía. Sí, sobre todo creo que la mayoría de la gente peca en extensión y como en complejidad del texto. Vamos a tratar de hacerlo como muy fácil de leer. Y siempre, ¿verdad? Mi sugerencia es cerrar con un call to action. ¿Qué es el call to action? Por ejemplo, estas referencias que les dije, el posteo era para hablar de que ayer, por decir que el posteo lo hagamos mañana, participamos en esta charla de comunicación digital, ¿verdad? Pero cierro diciendo que lo que aprendí me agrega valor como profesional para brindar un mejor servicio y que recuerden que estoy a su disposición y dónde me pueden contactar. Esta es una estrategia. ¿Por qué? Porque no solamente estamos agregando información de valor, sino que finalmente este posteo lo que tiene como propósito es generar esta conexión con la otra persona para que ojalá la otra persona me escriba, me contacte, me proponga un proyecto, me quiera contratar. O sea, finalmente ese es el objetivo de estar ahí. ¿De acuerdo? No digo que en todas las redes sociales sea igual, posiblemente en Facebook tiene otra dinámica, ¿verdad? Porque generalmente nuestros contactos en Facebook son familia o amigos o así, pero en esta red social en particular, este tipo de estructura del posteo es muy importante. Entonces, no solamente vamos a cuidar, no tener faltas ortográficas, redactar correctamente, usar los signos de expresión adecuados, no poner un montón de palabras, de hecho no poner palabras en mayúscula, no solamente vamos a utilizar hashtags para sumarnos a una conversación global, sino que además vamos a utilizar de manera estratégica estos posteos para generar conexión y atraer los leads que llaman en marketing, como estas personas que podrían estar interesadas en trabajar con nosotros. ¿Sí se entendió esto? ¿Agregó valor? ¿Alguno de ustedes cree que les puede servir estos tips para mejorar la forma en que postean LinkedIn? ¿O les parece que es muy básico? Ya yo lo hacía, está todo bien. ¿Se puede hacer privado el perfil de LinkedIn? Honestamente creo que no, pero igual no tendría mucho sentido hacerlo privado, Glenda, porque el perfil de LinkedIn precisamente es para que la gente que, por ejemplo, está buscando un profesional que ofrece lo que nosotros ofrecemos, nos encuentre a nosotros y se ponga en contacto. Entonces, como vieron, es una estructura muy básica, ¿verdad? Ojalá una pregunta que llame la atención o alguna frase que llame la atención, un parrafito que contextualice, unos bullets que agreguen valor, cerrar con un call to action, poner algunos emojis para que visualmente sea más agradable, ojalá ponerle un video o una foto, y bueno, y ojalá aprovechar el posteo, ¿verdad? Para hacer este call to action, esta sugerencia, contácteme, o ¿quieres saber qué más aprendí? Escríbame un correo, o esto lo voy a implementar a mi próximo proyecto sobre tal cosa. ¿Quiere que le cuente de qué se trata? Escríbame un correo a esta dirección, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, esto es comunicación profesional, que creo que les puede servir de mucho, y son sugerencias muy fáciles de implementar. A mí me ha servido montones, en comunicación yo lo hago, y además muchas veces yo hago los posteos para mis clientes, y esta estructura es bastante útil. Ok. Ahora, ¿por qué no se me pasa? El correo electrónico. En el correo electrónico vamos a partir de dos cosas. Una, cuando escribimos un correo electrónico, generalmente, sobre todo, si utilizamos el correo electrónico de la empresa, sea nuestra empresa, o sea la empresa de alguien más, y nosotros trabajamos ahí, en ese instante, somos embajadores de marca. ¿Saben qué es ser embajador de marca? Yo represento la marca de la empresa con la que estoy trabajando, de la que estoy escribiendo. Si el correo es el correo de la Universidad Castro Carazo, yo en ese momento estoy representando a la Universidad Castro Carazo, si soy colaboradora. Si soy estudiante, pues estoy representando a la comunidad estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Entonces, en ese momento, como soy embajador de marca, o embajadora de marca, lo que yo escribo en ese correo, no solamente habla de mí, de mi nivel de profesionalismo, del cuidado que tengo a la hora de escribir, sino que también habla de esa empresa, y de esa marca. Cuando se está comunicando por correo, recuerde siempre que representa a la marca, no minimice el impacto de su mensaje. Y después, hay otra cosa importante, hay gente que, como que disminuye el valor de lo que pueden percibir las personas a través de un correo electrónico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que yo mando un correo electrónico a alguna empresa, digamos, preguntando algo, y por la forma en que me contestan ese correo, ya yo me hago una idea, o una percepción, no solo de si la persona es profesional, de si se tomó el tiempo para contestarme, de si es una persona amable, si sabe de atención al cliente o no, sino también de la empresa, porque digo, ja, esta persona trabaja en esta empresa, la contrataron, y ni siquiera le han enseñado a contestar un correo decentemente. ¿Verdad? Entonces, la forma en la que yo atiendo a las personas, independientemente de quién sea, mi profesor, mi compañero de la universidad, mi cliente, mi cliente potencial, este, mis, mis, un amigo, lo que sea, habla de, qué tanta confianza y credibilidad, quiero ir ganando a través de esta comunicación. Ahí, ahí me están contestando, uy, sí, claro, sí, suele pasar mucho, correcto, de toda forma, parte de la imagen de la empresa, exactamente. Hay gente que se mete a ver, y no son reclutadores. Hasta la competencia, chiquillos y chiquillas. Si uno está optando por un puesto de trabajo, digamos, un ascenso en la empresa, ustedes creen que los colegas o los compañeros no se fijan en eso, en cómo usted escribe un correo electrónico, en cómo usted se comporta en redes sociales, en lo que usted proyecta para ver si usted realmente tiene los méritos para ese nuevo puesto de trabajo, con ese otro nivel de responsabilidad. Todo esto comunica. Ahora bien, vamos a ver, vamos a hablar de redacción de correos electrónicos. Lo más, el punto inicial es el subject, el título del correo, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ser específicos y llamar la atención. Con específico me refiero a que, ahora lo vamos a ver un poquito con más precisión, pero por ejemplo, hay gente que pone en el título del correo como, no sé, seguimiento a la reunión, y uno después va a buscar este correo y no sabe cómo, ¿verdad? Entonces podría ser minuta de la reunión del jueves 19 de julio, estoy inventando, sobre nueva política empresarial, o anotaciones sobre nueva política empresarial, o acuerdos sobre nueva política empresarial, o sea, el tema del que trata el correo debería estar en el subject, porque eso ayuda al buscador también. Yo no sé, a mí me ha pasado también, que a veces digo, uy, mira, esto está en un correo, y no logro encontrar el correo, porque simplemente el subject nunca, o sea, el título del correo nunca hizo referencia al tema. Decía otra cosa, o apunta, hay gente que hasta le pone algo más básico, apuntes, y manda el correo, o respuesta solicitada, y manda el correo, respuesta solicitada sobre quién. El subject es precisamente para eso, para poner el tema sobre el cual vamos a, estamos escribiendo el correo, y que eso después facilite también la búsqueda de la información en el correo electrónico. Y a veces también puede ser que podamos, que no solamente hagamos un título que sea específico, sino que también llame la atención de la gente, ¿verdad? Como, no sé, últimos acuerdos sobre reunión tal, últimos acuerdos sobre tal proyecto, o nueva iniciativa que usted no se puede perder tal cosa, ¿verdad? Ahora bien, también hay que cuidar un poquito la extensión de los títulos, porque a veces a mí eso me cuesta un poquitillo. ¿Qué más? Responder a tiempo. Este es un aspecto importantísimo con el tema de los correos electrónicos. A veces pasa que uno no tiene tiempo para contestar los correos en el momento. Pero yo que me tomé el tiempo de mandarle un correo a Eugenia contándole sobre este proyecto, o hablándole sobre mi necesidad o tal cosa, merezco saber que al menos Eugenia recibió mi correo y lo va a atender. Entonces, una sugerencia es de ser posible contestar el correo máximo 48 horas después, máximo yo creería que mucho menos, y si no, al menos enviar un recibido. Ya la gente no usa los recibidos, y a mí me parece importante decir, estimada Floribet, muchísimas gracias por su observación, ya recibí su correo, lo voy a estar valorando, le contestaré máximo de aquí a la próxima semana. Eso le tomó a Eugenia contestarlo 20 segundos, 30 segundos, pero ya yo me quedo con la tranquilidad de, ah, bueno, Eugenia recibió el correo, lo va a atender, voy a darle chance la próxima semana a ver qué me dice, cómo lo va a resolver la universidad. ¿Ok? ¿Y qué hago yo? Después de que lo contesto, y pongo el recibido, lo marco como no leído. Incluso lo puedo anotar en mi agenda, correo de, ¿verdad? Para revisar, o para atender, o tal cosa, y lo marco como no leído. Pero ya mandé el recibido. Es una muy buena práctica profesional, los clientes se sienten mejor atendidos, yo creo que a veces, a mí me pasa mucho con mis clientes, que más bien yo mando información, y nunca recibo feedback, sobre si al menos recibieron, y leyeron el contenido del correo. Entonces, a veces, al día siguiente, tengo que mandar un mensaje de WhatsApp diciendo, hola, mira, qué pena, recibiste mi correo de ayer. Ay, sí, perdón. No, todo bien. O sea, no necesito que lo atendas ya, ni que me contestes ya, pero quería saber que lo recibiste, que lo viste, que no quedó en spam, que no se eliminó, porque para mí es importante. Yo me tomé el trabajo de elaborar ese contenido, ese mensaje, porque era relevante. Entonces, recuperemos el valor del recibido, y tratemos de contestar, lo más pronto posible para las personas, ¿de acuerdo? Después, usar saludos y despedidas apropiadas. Esto va a sonar muy básico, y ustedes me van a decir, pero es obvio. No siempre es obvio, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera saluda en los correos, va directo a lo que vino, ¿verdad? Contestan de una vez, o hay gente que incluso saluda mal. Un saludo adecuado podría ser tan sencillo como, hola, muy buenas tardes, o buenas tardes, tal y tal cosa, buenos días, tal y tal cosa. Si, por ejemplo, hay una diferencia horaria importante, por ejemplo, yo voy a mandar un correo a un cliente que está en España, posiblemente mis buenos días, ya no sean buenos días de este cliente, entonces yo voy a poner, hola, ¿qué tal, don Eduardo? Espero que se encuentre bien, y continúo con el cuerpo del correo. Pero no nos saltemos los saludos, ni nos saltemos las despedidas, y con despedidas me refiero a, quedo a su servicio, quedo atenta a sus comentarios, quedo a su disposición, estoy para servirle, saludos cordiales. Vamos a ver qué me están escribiendo. Si es enviando un currículum, ¿cómo se puede poner el subject? A veces las empresas dicen que se debe poner en el subject, a veces las empresas piden, por ejemplo, si van a mandar un currículum sobre este puesto, en el título del correo debe indicar currículum de Floribet González para puesto de reportera, o currículum de Floribet González para vacante A15. La misma empresa generalmente dice cuál es el tema que hay que ponerle el correo para que ellos vayan clasificando los correos. Si no, al menos yo sugeriría poner esto, correo, sí, como CV de Floribet González para puesto vacante. O, sí, algo así. Pero, mi experiencia ha sido que generalmente las empresas indican que debe poner uno en el subject, porque a veces las empresas tienen al mismo tiempo varios puestos vacantes en concurso. Entonces, si reciben, voy a inventar 80 currículums por puesto y tienen cuatro vacantes, les cuesta un montón tener que abrir el correo y definir o decidir, mira, este currículum es para este puesto y este otro es para este otro. Entonces, generalmente dicen que uno debe poner como cuál es el puesto al que uno está aspirando en el título del correo y posiblemente el nombre de la persona. ¿Qué más? Ok. El contexto de los correos. Cuando responde a un mensaje, esto casi no se hace, pero a veces las personas mandan unos correos extensísimos donde tratan dos y tres temas distintos en un mismo mensaje. ¿De acuerdo? Y cuando se responde, a veces uno responde solo sobre una cosa o responde como todo mezclado. Entonces, esta es una sugerencia, pero súper poderosa. Cuando se responde a un mensaje, referencia la parte relevante del mensaje original para que el receptor entienda a qué se refiere. Es decir, vamos a hacer esto. Vean este correo. Este yo me lo inventé. Buenos días, estimable Floribet. El estimable es una palabra que yo sugiero bastante porque, verdad, no es estimado o estimada. A veces hay nombres que uno no sabe si es un hombre o una mujer o quién es la persona que está del otro lado. Entonces, es mejor tal vez utilizar palabras neutras. Espero que se encuentre muy bien. Espero que se encuentre con salud. Espero que le esté yendo muy bien en su empresa. O sea, qué sé yo, alguna referencia como para alguna expresión que puede ser que como que amigue más al correo, sea más amigable. De acuerdo. Con el agrado de saludarle, adjunto para su conocimiento un documento Word con una serie de asuntos o consultas que quedaron pendientes tras nuestra reunión virtual del pasado 25 de junio, en la que se trató el tema de creación de un video para el 20 aniversario de Casablan. Ahí, ¿qué hice? Dije, adjunto un documento y qué es lo que contiene ese documento. Después de la reunión que se celebró en tal fecha, verdad, porque puede ser que esta persona haya tenido un montón de reuniones más o incluso que ambos hayamos participado en otras reuniones y no va a saber específicamente para qué le estoy enviando este documento. Y además digo cuál fue el tema que se trató. De acuerdo. Es muy sencillo. Con el agrado de saludarle, adjunto para su conocimiento un documento Word con una serie de asuntos o consultas que quedaron pendientes tras nuestra reunión del pasado 25 de junio, en la que se trató el tema de creación de un video para el 20 aniversario de Casablan. ¿Ok? Respecto al punto y pongo entrecomillado, en este caso yo lo puse en negrita para resaltar, la expresión que estoy tomando del correo que la persona me envió. O sea, esto se está sobreentendiendo que es para contestar un correo que alguien me envió ya. Entonces, respecto al punto, entre comillas, me gustaría que el video tenga declaraciones de exgerentes. Que usted menciona en su mensaje anterior, debo indicar que la producción cubre la realización de dos o tres entrevistas en sitio. Usted puede elegir a quienes se entrevistará, pero todo deberá realizarse en una única jornada de grabación. Sin otro particular, me despido agradeciendo su tiempo y atención. Aprecio mucho la oportunidad de trabajar en la comunicación de este magno evento. Quedo a su disposición vía WhatsApp para cualquier detalle adicional. Saludos cortos. O sea, ahí yo hice un saludo bastante amigable. Por cierto, se sobreentiende como que tal vez ya hemos trabajado juntos o demás. le estoy explicando, ¿verdad? Como cuál es el documento que voy a adjuntar y por qué se lo estoy enviando. Y después, sobre un punto específico de un correo anterior que yo tenía que hacer una aclaración, entonces menciono esa parte del correo y respondo sobre eso. Porque la otra persona tal vez mencionó dos, tres, cuatro temas en el correo anterior y no tiene por qué saber específicamente a qué me voy a referir. Y por último, ¿verdad? Una despedida. Esto es una, como una base, ¿verdad? Pero ustedes pueden, por supuesto, digamos, aplicarlo o adaptarlo a su entorno de trabajo y a los temas con los que ustedes trabajan. Esto es en mi caso que yo trabajo en producción audiovisual y comunicación. Es un correo muy típico que yo podría enviar. Saludos, doña Lissette. El doña o el don, yo no los recomiendo tal vez tanto. Yo podría poner como estimable señora. Generalmente, no sé si en los correos uno muchas veces tiene que hacer referencia al nombre. A veces no es necesario. A veces creo que solo con ponerlo al principio, ¿verdad? Podría ser, sobre todo, sí, 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 podría ser estimado don José, estimado, estimada doña Katia, ¿verdad? Pero creo que no es algo como que tal vez haya que repetir y yo lo acompañaría del nombre. No le diría don o doña. Tal vez lo acompañaría del nombre. En el saludo, sobre todo si hay un tema de respeto de por medio o por un asunto de autoridad, o qué sé yo. Entonces, bueno, hasta ahora. Lori, tenemos una consultita por acá que dice, ¿será bueno colocar un mensaje automático de respuesta para no perder tiempo? O sea, colocar, gracias por su mensaje, lo estudiaré y responderé a la brevedad. Eso creo que viene en el siguiente. Ajá, de una vez vamos a aprovechar para contestar. Cuidado con las respuestas automáticas. Las respuestas automáticas pueden ser útiles, sobre todo, y esta es mi sugerencia, sobre todo si yo estoy de vacaciones, sobre todo si, por ejemplo, voy a ir a un congreso de tres días y no voy a estar disponible para contestar. Es una excepción. sobre todo si en el horario de fin de semana yo definitivamente por regla personal no contesto nada de trabajo. Entonces tener una respuesta automática. Pero lo que pasa con la respuesta automática es que no necesariamente son apropiadas para el contexto. Por lo menos en mi caso yo agradezco más una respuesta específica que una respuesta automática. Es decir, yo le mando un correo a Eugenia sobre esta reunión y que Eugenia me conteste. Hola Floribet, ¿cómo estás? Claro que sí, voy a revisar tu presentación para el taller de la próxima semana y apenas tengo observaciones, te las hago llegar. Ah, ok, ya sé que se está tomando, digamos, está personalizando la comunicación. A veces lo que pasa en el entorno digital es que las comunicaciones están hechas como por bots, ¿verdad? O sea, uno ingresa, se usa mucho el chatbot y esto en cuando uno ingresa a la página de Facebook de una tienda o cuando ingresa a un sitio web de una marca o así. Y si bien cumplen una utilidad práctica, que es sobre todo si estoy recibiendo una cantidad enorme de correos y no me da la vida para contestarlos todos, una respuesta automática es una solución. Pero si estos son mensajes específicos, ¿verdad? De ciertas personas, honestamente yo sugeriría mejor contestar un recibido personalizado. ¿De acuerdo? Porque si no, exactamente es esto lo del spam, ¿verdad? Como que no te estás tomando el trabajo de verlo, o simplemente es una respuesta automática y realmente no sé si vas a revisar lo que te estoy enviando o no. Lo que les decía de no usar mayúsculas porque se interpreta como que se está gritando, las mayúsculas se deben usar como se deben usar. O sea, la palabra que empieza con mayúscula, cuando se va a iniciar un párrafo con mayúscula y tal. Habría algunas tal vez eventualidades que podría valorarse como un título o algo así, pero en general lo correcto es no hacerlo. Revisar la ortografía y la gramática. Vean, chicos y chicas, yo tengo un hábito. Cuando yo voy a enviar un correo electrónico, ojalá si es extenso y es en el entorno profesional, para un cliente o para un potencial cliente, yo prefiero redactar el texto en Word y revisarlo. Por ejemplo, yo tengo el, digamos, la compu me marca si hay alguna palabra, ¿verdad? Con un error ortográfico. Y cuando es en inglés, tengo Grammarly, que es una herramienta que también lo hace. Entonces, corrijo el texto primero allí, lo leo, ojalá en voz alta. Esa sugerencia es buena. Ojalá en voz alta. Y después lo copio y lo pego en el correo y lo envío. Porque a veces uno, como que el espacio del correo no necesariamente siempre es como muy amigable y uno está como en un montón de cosas. Entonces, es mejor ver un error de ortografía y gramática antes de enviar el correo que cuando uno ya lo envió y uno dice, ¡Uy, Dios bendito! Vea cómo escribí esa palabra. O me salté esta letra. O pegué esto y no me di cuenta. O, ¿verdad? Y ya lo enviaste. Ya se lo enviaste a la otra persona. Entonces, estos errores pueden causar malentendidos, pueden parecer poco profesionales. Entonces, mi sugerencia es siempre, ojalá, revisar el mensaje antes de enviarlo. Si es posible, leerlo en voz alta, ¿verdad? Y también si tenemos el chancecito, y es un correo, ojalá, como muy estratégico, muy importante, escribirlo primero en Word y revisarlo. Si es en inglés, por ejemplo, con una de estas herramientas. Y si es en castellano, pues generalmente el Word te lo marca. Y hacer todos los ajustes, y ya luego enviarlo. No sé si hay alguna otra consulta que veo ahí como en el chat. Ajá, que están compartiendo el Grammar. Sí, era esa la consultita. También nos hacen, tal vez como para sintetizar el tema de don o doña, nos preguntan que entonces, para estar claro, se puede usar el estimado o estimada, y no necesariamente tiene que ir acompañado de un don o un doña. Yo creo que es un tema más de respeto y referencia a la otra persona, puede ser un asunto de autoridad. Por ejemplo, yo con mis jefaturas, siempre les decía doña, estimada doña Eugenia, ¿verdad? Con vos, que fuiste mi compañera y somos amigas, estimada Eugenia. Entonces, yo creo que es más un tema de valoración. Ahora, si es posible utilizarlo, ¿verdad? Yo no siento que sobrecargue, pero, te digo, es una valoración personal sobre un tema de respeto, autoridad, de confianza, de cercanía con la otra persona. Luego, bueno, lo de las respuestas automáticas y no enviar spam. Esto es importantísimo. A veces uno cree que hay como información que uno quiere dar a conocer, importante sobre su empresa, sobre su nuevo proyecto, no sé qué. Y en lugar de elaborar un email marketing bien diseñado a través de una plataforma como MailChimp o algo así, crea un correo electrónico y lo manda a un grupo de personas, ¿verdad? y hacemos lo que dijimos hace un rato. Ojalá poner todas las direcciones de correo electrónico en el copiado, no oculto, y queda como un spam. Ahí pierde muchísima credibilidad y muchísimo valor el mensaje que estamos dando. Mi sugerencia es que si es posible enviar, crear una plantilla, un texto de referencia general, ¿verdad? Un machote de lo que yo quiero comunicar, y luego, de manera personalizada, se lo envío a cada una de estas personas que quisiera que lo recibiera. A menos de que sea algo masivo, ¿verdad? Si es algo masivo, yo más bien recomiendo una herramienta tipo MailChimp o algo como es, ¿verdad? Como eso. Y si es algo para 20 personas, 30 personas, qué sé yo, ojalá menos, sobre todo si es un mensaje estratégico, yo sugiero hacer un texto tipo machote, revisarlo bien, que esté la información, y luego enviárselo uno a uno personalizado. ¿Personalizado a qué me refiero? Ajusto el saludo. Estimada Doña María, Estimado Pablo, Estimada Floribet, espero que se encuentre muy bien, le quiero compartir esto, dependiendo de la confianza, puedo pasar a hablarle en voz, pero digamos, ya tengo claro cuál es el mensaje clave, qué es lo que quiero comunicar, pero personalizo los mensajes, para que no sea spam. Porque el spam sí, a veces más bien como que perjudica un poquitillo la reputación, o el propósito del mensaje. Y obviamente utilizar ocultos, cuando lo estoy enviando a varias direcciones de correos electrónicos, como ya vimos. Entonces, estos son algunas de las sugerencias, no sé si hay comentarios, consultas, dudas. Y muchísimas gracias, de verdad que para mí ha sido un placer y un honor. Estos tips son bastante básicos, pero yo creo que muy útiles, y ojalá que les puedan servir. Ahí me pueden escribir en el chat, si creen que les va a funcionar, y si les puede ayudar en su comunicación profesional, y también a nivel empresarial, en sus negocios, en su trabajo, para dar una mejor proyección, y que obviamente estas comunicaciones sean más fluidas. Excelente, Flori, muchísimas gracias. Voy a compartir un segundito pantalla, yo por acá, para ir hacia el cierre de lo que es la actividad de esta noche. Bueno, perfecto, ahí ya están viendo pantalla. Flori, de verdad que siempre es un verdadero placer poder contar con tu grata compañía en estos espacios. Para nosotros en la Universidad Castro Carazo, es un honor haber podido contar esta noche con tu compañía. En el desarrollo de la charla Etiqueta Digital, fortalece tus habilidades de comunicación escrita en el ámbito profesional. Otorgado el día 9 de julio del año 2024, firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo. Flori, muchísimas gracias, de verdad que nos encanta que estés por acá. Perdón, Evo, lo tenía en silencio. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que yo me siento la más dichosa y privilegiada que me tomen en cuenta. Me emocionó muchísimo cuando me lo dijeron. Y nada, estoy muy contenta de ver también la recepción de las personas, los comentarios que han hecho, y por supuesto que les invito porque gracias a Dios y también gracias a ustedes, tengo el chancecito de dar otras charlas, más en este mes. Entonces, ojalá que los pueda ver ahí y que nos encontremos con caritas conocidas. Sí, claro, ya ahorita les cuento cuáles van a ser esas charlas en las que Flori también nos va a estar acompañando durante este mes de julio. Indicarles que en el espacio del chat estamos compartiendo un enlace para que puedan ingresar y compartirnos sus criterios en relación a la temática que hemos trabajado esta noche. Así mismo, también pueden escanear este código QR que estamos presentándoles en este momento. También les va a dirigir a lo que es el enlace con la evaluación de la actividad de esta noche. Indicarles que para el próximo 11 de julio, que es el próximo jueves vamos a tener otra actividad que se va a denominar presentaciones exitosas, explorar herramientas digitales para impactar a tu audiencia. Esta actividad estará a cargo de Mauricio Meléndez y dará inicio a las 6 de la tarde. De igual forma a través de la plataforma Zoom y en el espacio del chat también les estamos compartiendo el enlace para que se puedan inscribir si aún no lo han hecho. Indicarles también que aparte de la actividad del próximo 11 de julio, en donde tendremos a Mauricio, también contaremos nuevamente con la grata compañía de Floribet el 16 con la temática dominar el escenario técnicas para hablar en público. Y además el 18 de julio también a las 6 de la tarde y por Zoom va a estar apoyándonos con la charla de la idea de la acción, cómo crear, producir y publicar tu propio podcast. Totalmente invitados, invitadas con una cordial invitación, valga la redundancia para todos y todas ustedes. Indicarles que aparte de estos dos últimos espacios que en los cuales nos va a estar acompañando Floribet, también vamos a tener dos actividades presenciales que se van a estar realizando en la sede central de la universidad, en el edificio ITEA. Vamos a tener el próximo 20 de julio a las 10 de la mañana, un espacio en donde se va a diseñar y se les va a asesorar para que puedan crear su propio currículum. Y en la tarde vamos a estar con la temática Plataformas de Empleo en Tendencia y Método de Start, Guía para Triunfar en tus entrevistas laborales a las 2 de la tarde. Ambas actividades, como les indicaba, son presenciales y tienen cupo limitado. Así que si gustan acompañarnos, les invitamos también a que reserven su espacio para que podamos vernos ese día. Para todos y todas ustedes, muchísimas gracias por la compañía. También recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas de Facebook e Instagram como Universidad Castro Carazo. También pueden seguirnos en nuestro Facebook de Bienestar Estudiantil y también invitarles a que visiten nuestra revista La U Siempre Cerca, la cual se publica en nuestras redes sociales para que estén enterados y enteradas de todos los aconteceres que tenemos acá en la Universidad Castro Carazo. Para todos y todas ustedes, muchísimas gracias de verdad por su compañía y les esperamos ver en los próximos espacios. Que estén muy bien. Gracias.